Será para mediados del mes de junio cuando probablemente comiencen las lluvias en esta zona sur de Veracruz, debido al atraso que ha habido por las altas temperaturas que se han sentido en esta región de más de 40 grados centígrados y que agobian a la población en general. Tenemos considerado que ya empezó la temporada de lluvia de huracanes el 15 de mayo, primero de junio tenemos la temporada del Golfo de México y Mar Caribe, pero la Comisión Nacional del Agua nos está informando que hay posibilidades de que la temporada de estiaje se adelante un poquito más o se atrase un poquito más las lluvias, o sea que yo creo que a mediados de junio o a fines de junio empezamos a tener precipitaciones, pero por el momento toda esta semana y la que viene son temperaturas muy altas. Afortunadamente estas altas temperaturas no han generado casos de deshidratación de la población, sin embargo Protección Civil está al tanto para evitar que se presenten los golpes de calor, normalmente marca 40 grados centígrados, pero el aspecto térmico a nivel externo marca 43 y 44 grados centígrados aquí en la zona sur. Creo que lo más prudente es que alguna persona que se sienta con características de lo que es el golpe de calor, automáticamente hidratarse e irse a un centro de salud precisamente para que lo traten. Para TBS Noticias, tv sureste.com TBS Noticias un. TBS Noticias Un. TBS Noticias en laهم ganadura. TBS Noticias TBS Noticias TBS Noticias TBS Noticias TBS Noticias TBS Means The keyword.